hola hola qué tal mis amigos cómo están espero que todos estén muy pero muy bien y quienes habla tsunami bueno mi gente sabías que pixel tiene un minijuego en telegram si no lo sabía informate porque me acaban de contactar y me acaban de decir que haga un vídeo para toda mi comunidad y que ustedes pueden participar totalmente gratis en este proyecto así que prepara agarra tu lápiz y papel y comienza a notar todo lo que te diré a continuación pixe verse el nuevo juego not con hidro y listado en pic y es un programa sin inversión este juego nos ayudará a todos nosotros a comprender la importancia de jugar en un bot de telegram para obtener muchas ganancias muchos beneficios vale en esta pequeña ocasión les voy a enseñar más o menos cómo es todo lo que tienen que hacer primero y antes que nada tienen que darle a estar y aquí se nos va a abrir lo que sería el apartado de este bot vale pixel lanzó una nueva función al aplicativo de telegram mini ahora compite no sólo con pixel sino también con not con pilce verse es un ecosistema de juegos del universo ciber pool creado para un antiguo equipo de vinanza en lights en tron's wallets serium wallets cross y tex ages en sólo dos meses el equipo lanzó públicamente tres productos y anunció con el juego más publicitario pilsen mom tron's wallets el seis pal su último producto se lanzó en la aplicación de pilce verse el mini que es una mejor versión de no coin porque hay batallas en pvp en tiempo real vale en esta pequeña ocasión pues simplemente después de darles toda esa información que les seguiré dando más a continuación recuerden darle aquí donde dice launch bar al bot y aquí comenzarán a ver un como un jueguito en el cual ustedes simplemente tienen que tocar la parte que les va diciendo ustedes van tocando la parte que va diciendo y van obteniendo beneficios en el mismo token también tiene un apartado de las batallas vale en un apartado de las batallas tiene su línea referencial tiene su parte superior y todo eso lo vamos a explicar más adelante pero antes les voy a seguir dando la noticia importante el por qué pixel ha creado esta aplicación de minijuegos para telegram el ecosistema de telegram cuenta con más de 1500 millones de usuarios y no coin ganó alrededor de 30 millones de usuarios en un solo mes verdad entonces así como pueden observar ustedes también pueden obtener beneficios en este aplicativo totalmente gratis simplemente tienen que hacer es registrarse en el aplicativo verdad si quieren saber más de este proyecto pues yo le voy a estar sacando una serie de vídeos para que ustedes también entiendan cómo sería la funcionalidad de este pequeño juego aquí tenemos la parte referencial que en el cual ustedes pueden invitar a otras personas verdad simplemente tienen que darle aquí a invitar y ustedes son los primeros en enterarse de este proyecto porque yo se los estoy trayendo si quieren enviar su amigo pues lo pueden enviar o si quieren copiar el enlace pues lo copian y se lo envían a un usuario vale tenemos la parte de batalla que es encuentra un amigo y comienzan a batallar con ese amigo verdad tiene la parte de amor que viene siendo como tú le vas dando corazoncito al mismo juego le va dando clic y vas obteniendo un toque llamado fi verdad vaya de clic allí para tener la parte superior que viene siendo aquí los fi que ha hecho cada una cada una de esas personas y van teniendo posiciones en sí verdad más pues tenemos la parte del bot que viene siendo los bot que ustedes van a tener o sus mascotas que van a obtener para dar beneficios a su a su trabajo tenemos la parte de actualización donde ustedes van a ver las actualizaciones y cada bot va a tener una potenciación vale como pueden observar aquí tenemos la energía máxima la potencia y la velocidad de recarga su tienen tienen ustedes y mejorando ese bot como lo hacemos pues en esta parte aquí pues para que ustedes pueden batallar con otros en pvp verdad en la parte de tarea en el cual pues si nos dicen que en la parte de tarea dice que únete a nuestro twitter te van a 250 fi y únete a nuestro discord te van a 250 y y regístrate en un panel te van a 250 ti así entonces si nosotros vamos aquí en la parte del bot aquí podemos también mejorar o comprar otro bot también que me imagino que más adelante pueden ver todo eso allí no entonces tenemos la parte de aquí donde dice subir los va a cobrar mil fi y como pueden observar dice que va a dar cinco habilidades aleatorias así que vamos a subir en este momento ya tenemos más energía más potencia más velocidad de recarga así que esta parte también es importante porque ustedes van mejorando su proyecto no no sé en otros proyectos así les voy mostrando también la importancia de lo que se refiere este aplicativo en sí para que ustedes vayan entendiendo cómo sería todo el procedimiento pero simplemente lo que tienen es que irse en este momento al enlace que estará en la descripción verdad van se reindirigen al enlace que está allí y comienza a iniciar este bot para que ustedes tengan bastantes beneficios vale como nosotros podemos ganar dinero aquí pues simplemente como les dije tocando verdad entre más beneficios o más nivel tenga pues más dinero vas a dándole a los tags del juego también recuerden que pueden ganar con referido es una parte muy importante además de eso pues pueden ganar también no solamente con referido sino haciendo las tareas o las mini tareas en la parte de más sea una parte de tareas y aquí pueden hacer las tareas que les va pidiendo el aplicativo y van obteniendo también beneficios si nos vamos a la parte de atrás pues nos dice aquí también pueden ver la comunidad donde van a ver toda la comunidad y ya tiene muchos miembros vean aquí todos los miembros que tiene el aplicativo ya vale entonces muchachos por el momento esto es todo por el día de hoy espero que este vídeo les haya gustado verdad yo sin más nada que decir los invito a ustedes a que se suscriban a este canal y nos vemos en un próximo vídeo vale nos vemos recuerden que los links estarán en la descripción para todos ustedes para que así inicien este bot que es bastante sencillo bastante sencillo de usar y vamos con todos muchos que podemos este es el tercer el tercer bot de telegram que estamos obteniendo bastantes beneficios más adelante voy a explicar otras funciones como por ejemplo el idioma aquí en la parte de arriba pueden cambiar el idioma más adelante voy a explicar otras funciones que van se van poniendo poco a poco más adelante también porque este proyecto va a atraer muchas cosas nuevas ok nos vemos hasta la próxima y